Sí, tuvimos algunos hechos de relevancia que tomó conocimiento la sociedad y bueno, vamos a dar parte de lo mismo. El día viernes hubo un allanamiento con resultado positivo donde se secuestra un cabrito a raíz de una denuncia de un ciudadano que le había sido sustraído un mes anterior y haberlo visto en un domicilio de un ciudadano de esta ciudad arrojando un resultado positivo con la imputación de encubrimiento del ciudadano que lo tenía en el domicilio. El día sábado, a raíz de un llamado telefónico al 101 donde habrían observado cuatro sujetos saltar por una tapia y entrar a una morada supuestamente abandonada se dio conocimiento vía telefónica donde se comisionó un móvil policial pudiendo constatar la veracidad del hecho y procediendo hacia el traslado de cuatro menores de edad a la dependencia policial quedando alojados por el artículo 70 del código de convivencia a disposición del juez de paz lego de esta ciudad. ¿Estos menores ya tenían antecedentes? No, en realidad estos niños son nuevos para la nómina que tenemos ya de menores con antecedentes pero bueno, se los dejo por el código de convivencia a raíz de esas circunstancias de que no presentaban antecedentes. En relación al día domingo, ¿actividades en cuanto al fútbol se desarrolló normalmente? Normalmente se desarrolló el fútbol en esta ciudad donde estuve a cargo del evento no hubo inconveniente alguno donde la parcialidad local ganó 3 a 0 y logró clasificarse a la segunda instancia de semifinales. Por ser una fecha importante, ¿no? La que se jugaba, ¿qué podría pasar a mayores? Sí, seguramente. Estamos previniendo para las próximas fechas ya que son instancias semifinales de más personal policial y debido a los riesgos que se pueden llegar a producir en dichos eventos. Estamos preparados para Matorrales el domingo donde se van a enfrentar las junturas y Ñus, me parece que es el otro equipo que clasifico y bueno, nuevamente le va a tocar de local al poli el próximo domingo venidero fecha 23, me parece. ¿Accidentes de tránsito se presentaron en la ciudad? Sí, accidentes de tránsito tenemos uno por días porcentaje moto en todos moto versus vehículo tuvimos uno ayer en calle Corriente y 9 de Julio con lesionados leves escoriaciones bueno, que tomó participación en la Fiscalía de Río Segundo donde están los vehículos secuestrados y nuevamente reiterando a la sociedad el tema de la prevención del uso de casco que en todos los accidentes que estamos teniendo en ninguna de las ocasiones tienen el casco puesto. ¿Con relación a los allanamientos que se vienen realizando? Bueno, en la mañana esta mañana estuvimos tres allanamientos que arrojaron resultados negativos relacionados al hecho denunciado el pasado sábado en la capilla municipal del barrio norte donde habrían sustraído un elemento de música y todos los elementos para la música que utilicen en dicha capilla arrojaron resultado negativo pero fueron los allanamientos en domicilio con sujetos ya de antecedentes que normalmente no llevan nada al domicilio está la gente de investigaciones abocados a ese sumario y bueno continuarán con los allanamientos donde surgen Bueno, también se intentó realizar un control a una persona que venía en bicicleta en la madrugada Exactamente en la madrugada de la fecha el personal policial en el patrullaje preventivo puede divisar a una persona que se conduce en una bicicleta en un horario no acorde con una moto guadaña en su poder y al observar la presencia policial arroja esta moto guadaña y se da la fuga pudiendo haber sido divisado por el personal y reconocido por un menor de antecedentes con antecedentes ya el que se logró dar a la fuga no pudo ser aprehendido pero quedándose indicado en el actuado del hallazgo y en las horas de la mañana se logró individualizar al damnificado quien promueve la acción penal al respecto Oficial, bueno hoy es una fecha muy importante para toda la policía le deseamos que pasen un feliz día y además si tienen algún evento algo por realizar Sí, bueno agradecido por los saludos y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los colegas de esta ciudad y que bueno el que pueda pasarlo en familia y lo disfrute bienvenido sea